Vale, perfecto. Pues yo le miro de hacer la petición de análisis y estaremos pendientes, ¿de acuerdo? Nos dieron la posibilidad de hacer las videoconferencias con las residencias por el tema de evitar las entradas innecesarias y evitar contagios. Me dieron el material, yo dije que estaba dispuesto a realizarlo. Fue muy rápido, el programa es muy sencillo, me lo indicaron y me explicaron cómo iba, lo pusimos en funcionamiento y es espectacular. Lo han acogido muy bien porque te ven y lo que necesitan ellos es que se sientan como que están atendidos en estas condiciones. Es triste porque no podemos atender más a nivel de llamada telefónica, aunque seguimos atendiendo visita presidencial cuando lo es necesario. Y yo en la residencia voy cuando es estrictamente necesario. Esto lo que significa es una atención directa, ellos te ven, se nota que están atendidos, y ellos se ponen muy contentos de estar, que te ven a ti, que estás pendientes de ellos y en muchos casos pues se solucionan los temas. Si hay algún problema de hacer pruebas analíticas o exploraciones de otra manera, pues se hacen y no hay ningún problema. Bueno, venga pues hasta la próxima. Adiós, adiós. Venga, hasta luego. Gracias.